Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, espero que estén muy, pero muy, pero muy, muy bien. Hoy les traigo Francisco vs. Lucas Oviedo. La verdad que me lo pidieron muchísimo esta batalla. Vamos a ver qué tal nos va. La verdad que Francisco tiene una voz maravillosa. No conozco a Lucas. La primera vez que lo vamos a escuchar, así que vamos a ver qué tal nos va. Aunque pues ya sabemos el resultado, ¿no? Es mi primera vez, vamos a ver. Qué buena voz. Es un eclipse sin final, de sol y luna, como lo eterno del amor en una alianza. Podría ser que el mar se junte con el cielo Para lograr la inmensidad que hay en el vuelo Que me regalan tu mirada y tu desvelo Bajo la luna cuando danzas en mis sueños Te voy a amar y llámaras de amor Que buena boda de Lucas Lo que nunca morirá La noche brilla con tu luz en la distancia Tu imagen reina y es su brillo el que me alcanza Me elevo en cada movimiento de tu sombra Que baila cada vez que mi canción te nombra Quizás la vida se termine dando cuenta Que es ella solo un momento de esta historia Porque este amor no tiene tiempo ni fronteras Porque este amor va más allá de mi existencia Te voy a amar y me amarás Te amo sin principio Te voy a amar y es nuestro gran amor Lo que nunca morirá Me tiene con la boca abierta 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 Te amo y es mi única verdad Y es nuestro gran amor Lo que nunca morirá Guau, 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 guau Sin principio ni final Guau, 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 guau Estoy... Se me explotó la cabeza, la verdad Qué locura No solamente sus voces Qué bien encajaban las dos voces Me gustó muchísimo escucharlos unidos Al principio yo dije Bueno, podrían ser una banda Tranquilamente los dos O sea, hubo un dueto Qué increíbles voces Aparte, qué tan diferentes Problemas que se pueden acoplar tan bien Me gustó muchísimo Lucas Oviedo Qué voz tan increíble Me encantaba ese... Y también cómo podía llegar a las notas altas Yo no soy músico Yo no tengo un buen oído para escuchar Así que tampoco voy a decir Qué cosa más increíble Porque no sé muy bien técnicamente qué Pero es que se escucha muy, muy bien Se escucharon... Aparte que te llevaban a la historia Te llevaban de un principio al fin La verdad que... Me dieron chills No sé cómo se dice chills Como que... Sabes que... Como que te pasa por detrás Como que... Qué energía Qué poder Qué presencia en la voz Los dos Me gustó muchísimo Muchísimo Quiero escucharlo de nuevo Creo que lo voy a ver de nuevo Así que... Espero que les haya gustado No lo voy a ver de nuevo con ustedes Pero lo voy a ver de nuevo Yo solito Así que espero que les haya gustado esta reacción Si es así no se olviden de darle un like Suscribirse Pero me encantó Lo voy a disfrutar otro segundo Así que... Nos vemos pronto